Despierto y te recuerdo al amanecer Era tan diferente cuando estabas tú Tu besos son, tu besos son, tu besos son Tu besos son , tu besos son co xx Gracias a ti, no tienes 머�. Tu besos son. Tu besos son, tu besos son. Tu besos son, tu besos son, tu beso son. Tu besos son, tu bebé, tu beso. En el horario que se te va con el fin ¡Y todo se va! ¡Cierra mi mano! Pero cuando la invasora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi lucha en Américas De que creen otro amante Al que quizás con el tiempo Y ahora lo mismo trae Que comportas de acuerdo Con lo que te dictas Cada momento Es de constancia Es algo heroico Eres por quien ha golpeado No quiero ser Si alguien está de cumpleaños, por favor ¿Quién está de cumpleaños por allá? Oye, tenemos varios cumpleaños Pero a ver A ver ¿Quién está de cumpleaños por este lado? El chiquito ¿Qué chiquito? ¿Cuál chiquito? El que está cantando lodo Si yo lodo Si a mí me falta todavía Si yo lodo ¿Cuál chiquito? Gracias.